Hola, me llamo Chic, soy de Breña, tengo 16 años y les voy a contar lo que a mí en verdad me llega. A mí me llega que la Municipal de Jesús María contrate delincuentes para que sean serenajos. Llegó por experiencia a mí un serenajo que pensaba que era un señor educado, resultó ser un delincuente y me amenazó con un cuchito. Ah, porque solamente estaba patinando en el campo de Marte y ponen ahí a hacer deporte y no consuman drogas. Yo pensaba que los serenajos de acá de Jesús María eran para formar el orden y terminaron amenazándome, a mí y a cualquier civil pueden hacer eso. Jesús María no tenga cuidado en escoger sus serenajos, a mí me llega.